Hablamos entonces de obras y hablamos de pedidos, reclamos o necesidades de vecinos y esto mismo, algo parecido también, se está dando desde hace unos meses en Caballito, concretamente respecto de Honorio Porredón, por este proyecto que lanzó la ciudad, que puso en marcha y que luego la justicia frenó por reclamos vecinales para generar un espacio público, un parque lineal en la avenida Honorio Porredón, en el tramo entre Cid Campeador y la calle Neuquén, la idea es sacar ahí los carriles de la mano sur para hacer justamente un espacio verde, peatonal, con biciciendas y mayores lugares para caminar y canteros y toda una discusión en el medio, pero bueno, hubo una ley sancionada la semana pasada por la legislatura porteña que viene justamente a tratar de destrabar esa situación y vamos a ver en qué está y cómo sigue, ¿no, Nora? Vamos a hablar ahora con Juan Manuel Fernández, que es responsable de Participación Ciudadana justamente de este proyecto verde para Honorio Porredón. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bueno, a ver, contanos después de la sanción de la ley, ¿hoy cuál es la situación en Honorio? ¿Qué es lo que falta, si querés, antes de retomar la obra, lo que es la parte administrativa o legal? ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, a ver, en primer lugar, sumar una precisión, lo que la legislatura votó hace unos días tiene que ver con la autorización de una calle de convivencia, que es una parte del proyecto total que tiene que ver con garantizar el acceso a los vecinos frentistas del futuro parque lineal en la avenida Honorio Porredón en el sentido sur, como bien vos decías. La configuración del parque no necesita ley de la legislatura, en tanto en el código urbanístico de la ciudad, es una facultad del Ejecutivo, y así lo entendió la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad, en la sala 3, que el parque en sí mismo no necesitaba autorización legislativa, pero sí por el código de tránsito de esta calle de convivencia. Eso fue lo que la legislatura allanó hace algunos días. Como bien ustedes sabrán, y la audiencia también, nos encontramos en la feria judicial esta semana y la próxima, con lo cual la idea es, ni bien retome la actividad judicial, poder presentar esta ley sancionada por la legislatura, que era el único punto que la sala 3 de la Cámara nos requería para poder continuar con las obras. Claro, ¿qué tal? Juan Manuel Nora Sánchez te saluda. Hola Nora, ¿cómo estás? Bien, sí, lo que quería recordar es que en realidad la Cámara no objetó la obra en sí misma, sino simplemente que no existiera una ley de la legislatura que autorizara el uso de la calle como calle de convivencia. Y con respecto a esto, sé que vos estuviste conduciendo el diálogo con los vecinos durante todo este tiempo, quería que nos cuentes cuáles fueron las principales inquietudes de los vecinos y cuáles fueron tenidas en cuenta en el proyecto. Bueno, te agradezco la pregunta, Nora. A ver, el proceso de participación ciudadana o de escucha al vecino comenzó en mayo del año 2020, con una primera reunión en donde hicimos tres jornadas de conversación que fue a través de un Zoom, en donde hablamos con en promedio 30 vecinos en cada encuentro sobre distintas estrategias para sumar espacios verdes al bar. Luego el equipo de la dirección de proyectos de paisaje urbano pensó este parque lineal, pero sí quiero hacer una mención que me parece importante y es que incluso en gestiones anteriores a la del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se habló de generar espacios verdes en la avenida Norio Correón. Y hace mucho tiempo la legislatura incluso sancionó dos declaraciones por unanimidad. La primera en el año 2002 y la segunda en el año 2006, pidiendo un espacio verde de 10.000 metros cuadrados en la avenida Norio Correón, con un equipamiento muy similar al que tenemos, con lo cual es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo en la ciudad. Entendemos, como en todas las obras de regeneración urbana, que siempre, digo, estos proyectos que traen tanto cambio generen dudas, inquietudes y hasta también disconformidades. Recuerdo muchas veces yo lo que ocurrió con el Metrobús de Juan B. Justo, yo tenía algunos años menos que ahora, pero recuerdo también muchos dueños de kioscos de diario con preocupación respecto de uy, el vehículo no se va a poder parar para venir a comprarme un paquete de cigarrillos o una golosina y poder continuar, o lo que fue los garages en la pietanalización del microcentro. Y mismo en el barrio, yo soy vecino de Caballito, además de tener esta tarea, cuando se hizo el Metrobús en la avenida San Martín hubo preocupaciones de este estilo. Y es propio de estos grandes proyectos que haya esto que te decía, ¿no? Voces que tienen preocupaciones. También hay muchas otras que están de acuerdo con el parque. Y lo han manifestado en la audiencia en un número muy importante. 76 vecinos se acercaron, destinaron mucho espacio de su tiempo para venir a apoyar el parque. Vos me preguntabas un poco cuáles fueron las principales preocupaciones, como bien ustedes lo han manifestado en la introducción. El tránsito, quizás es el principal punto que los vecinos traen como preocupación sobre las calles paralelas a Honorio Porredón. Y ahí me parece importante señalar lo siguiente. Si la audiencia no lo sabe, en Honorio Porredón antes circulaban unas vías del ferrocarril de cargas que unía el tren Sarmiento con el San Martín. Por eso la traza bastante no lineal que tiene la avenida Honorio Porredón. Y eso hace que hoy la avenida Honorio Porredón no cruce las vías del Sarmiento, que es la principal barrera física que tiene Caballito. Con lo cual, quienes transitan por avenida Honorio Porredón en sentido sur, necesariamente tenían que ir a una de sus paralelas para poder cruzar las vías del tren. Estas son Acoite, Hidalgo o la calle Rojas. La distribución del tráfico luego del parque lineal va a ser la misma, solo que va a suceder unas cuadras antes e incorporaremos una cuarta posible vía de desvío, que es Martín de Gainza, que tiene una traza bastante diagonal y que se junta en el Cid Campeador. Con lo cual, las vías de circulación alternativas continuarán siendo las mismas que eran ahora, solo que ese desvío se producirá un poco antes. Este era un punto que los vecinos trasladan como principal preocupación y después otros muchos que se incorporaron y modificaron en el proyecto. Por ejemplo, originalmente el proyecto incorporaba un anfiteatro y canchas de fútbol y básquet. Los vecinos con mucho criterio nos decían, mira, es una zona residencial, no queremos escuchar gritos en horarios que impidan la vida en tranquilidad. Entonces, se dejó solamente un equipamiento básico de dos patios de juegos y espacio 100% verde, como que una persona se pueda tirar a descansar un rato sobre el pasto y evitar ruidos que afecten la tranquilidad de la zona. Otra preocupación era el tema de la seguridad, entonces se reforzó toda la línea de alumbrado público que actualmente tiene la avenida en el parque. Había cierta preocupación sobre la seguridad de los chicos y la posibilidad de que accedan a la parte de circulación vehicular. Entonces, se les explicó el tipo de protección que el parque va a tener, como para que eso no ocurra. El proceso de escucha fue muy activo y para nosotros muy útil y en el camino fuimos haciendo ajustes al proyecto. Ayudanos a imaginar entonces cómo quedaría este parque lineal en Honorio Pueyrredón. Bueno, los invito a que construyamos un minuto todos la foto actual. Hoy el sentido sur de la avenida Honorio Pueyrredón está compuesta por tres carriles y tiene una vereda que es bastante ancha con un arbolado grande de alineación. Tanto el arbolado, y perdón, y sumo un elemento más, la división en sentido de circulación tiene además un bulevar de aproximadamente un metro de ancho. Tanto el arbolado del bulevar como el arbolado de la vereda se van a conservar íntegramente. Eso era algo que para nosotros era una variable indiscutida. No queríamos cambiar el arbolado que hoy ya tiene la avenida, que es muy importante y muy añejo. Entonces, de los tres carriles de circulación vehicular que hoy tiene la avenida, los dos que están pegados al bulevar central se van a enterar ese bulevar y van a formar el parque lineal, aproximadamente unos 10 metros de ancho. En 800 metros de distancia, las 8 cuadras que va a recorrer el parque lineal. El carril restante es lo que va a configurar la calle de convivencia, que va a ser una calle de velocidad de circulación reducida de 20 kilómetros por hora con vehículos de carga liviana, para el acceso a frentistas. Y algo que es muy importante para llevar tranquilidad, y agradezco el espacio, es que está garantizado el acceso de todos los vehículos de seguridad, ambulancias, los espacios de carga y descarga para los comercios frentistas. Y en el proceso de audiencia pública hubo varios comerciantes que nos transmitieron una preocupación. Cómo los proveedores van a poder descargar mercadería, está previsto los espacios de carga y descarga. Esa calle de convivencia es justamente para permitir el ingreso de frentistas y hacer posible la vida comercial en la traza. No sé si fui claro, en la parte del parque lineal habrá dos patios de juegos, uno para niños de las primeras edades, los más chicos, y otro espacio de juegos para chicos un poco más grandes. Va a haber algunas postas heroicas y un espacio para la circulación de movilidad sustentable como bicicleta o caminar. Por otro lado, y más allá de esta obra específica, el modelo de calles verdes fue anunciado también para otras arterias de la ciudad. La que tengo presente, por ejemplo, es un tramo muy corto de Triunvirato donde actualmente se usa sobre todo para estacionar y no hay casi circulación de vehículos. ¿Se va a avanzar con estas otras calles verdes? Sí, y quiero también, de nuevo agradezco la pregunta para diferenciar algo y llevar un poco de tranquilidad a los vecinos de otras calles verdes de la ciudad. En esas calles verdes no va a haber una modificación en cuanto a la circulación vehicular, es decir, no va a haber restricciones estrictamente para frentistas. Va a seguir siendo una calle de circulación, pero en la superficie que ocupa la calle va a haber mayor presencia de superficie verde. Entonces, quizás el espacio que antes, parte del espacio que estaba destinado a estacionamiento hoy será incorporación de superficie verde y algo de ese estacionamiento será compensado o en las paralelas o incluso en la misma traza ordenando el estacionamiento de manera diferente. La idea es, nosotros ahí queremos ser muy cuidadosos en anunciar cada calle verde con el proceso participativo previo. Primero le explicamos al vecino de qué se trata la obra, hacemos encuentros y recién una vez atravesado todo ese proceso se anuncia y se inician las tareas. La última. A ver, pasando limpio entonces el tema de los plazos. Terminada la feria judicial que será fin de mes, comienzo de agosto, ahí ustedes presentan, digamos, esta nueva ley de la legislatura. ¿Cómo seguiría luego el tema de los tiempos considerando en retomar la obra y cuándo podría estar ya terminada, no? Bueno, en primer lugar, quiero ser respetuoso del juzgado que interviene en el proceso judicial. No sería prudente de mi parte precisar una fecha. Sí, de nuestra parte vamos a actuar con la mayor celeridad posible porque hoy la obra que se inició en las primeras dos cuadras está trayendo efectivamente trastornos al barrio al no poder avanzar y es lógico y entendible esa preocupación y ahí no hay matices. Tanto los que están a favor como en contra manifiestan estos trastornos. Entonces necesitamos resolver esto lo antes posible y de nuestra parte haremos todo como para que ellos sean en el menor plazo posible. De nuevo, la sala 3 se expidió sobre el punto y la cuestión a allanar era esta ley de la calle de convivencia que ya se sancionó, con lo cual esperamos que hechos los traslados que la norma procedimental exige, el juez levante la medida cautelar y nos permita continuar con la obra, esperamos en el transcurso del mes de agosto. Una vez que la justicia autorice esto, bueno, con la fecha que sea, ¿cuánto demoraría la construcción del parque? Mire, ahí la obra va a tener entregas parciales, no queremos iniciar toda la traza toda junta porque sería molestar a todos los vecinos al mismo tiempo, entonces vamos a ir avanzando de dos cuadras por vez, con lo cual vamos a tener inauguraciones parciales previo a la finalización de la obra. De punta a punta a los 800 metros está previsto en torno a los 10-11 meses, pero de nuevo, no es que los vecinos de toda la traza honoria por redón van a tener que sufrir las obras 11 meses, sino que se va a ir avanzando por etapas. Bien, perfecto. Bueno, veremos entonces cómo sigue este proyecto para Honorio Porredón. Juan Manuel Fernández, responsable de participación ciudadana del proyecto justamente de Calle Verde Parque para Honorio Porredón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya seguimos en Confirmado. Estás escuchando Confirmado. Estás escuchando Confirmado. ¡Gracias!